Por fin entiendo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada beso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerete me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerete me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!